y bueno youtube estamos aquí con un nuevo vídeo y como pueden ver chicos pues estoy en Puebla os voy a mostrar la verdad estoy aquí porque hoy viajo a Tetzla Gutiérrez Siapas un lugar donde está mi familia, mi amado y los abuelos, tíos yo vivo en Morelos con mi papá pero 10 horas por eso veo que mañana ellos no esperan que yo vaya a llegar y pues bueno ahorita estoy de parte así que estoy esperando a los 9, sale a las 5 de la tarde más o menos nos vamos a esperar y nos vemos después con este pequeño vlog un chaco de pez acabo de llevar es acá no sé si hay alguien que está mi amada y mi hermana pero no puedo ver qué ruido y ya no puedo hacer para afuera bueno pues creo que no hay nadie vamos a tener que esperar hasta que lleguen porque no hay nadie en general y aunque sabe y aunque ya no hay nadie no hay nadie es tan difícil sin y ¡Gracias! ¡Gracias! Ya nos tenemos que regresar, estamos cerca de Tuxtla y pues ya en unos días yo me regreso para Morelos igual, a todo me falta como 10 días que voy a estar acá y pues como les vuelvo a repetir, unos días yo me regreso hacia mi estado y bueno pues es un pedacito, fui al río y todo, pues no se los conté, no lo grabé, pero pues estaré grabando más. ¡Gracias! ¡Gracias!